Hay muchas formas de armonizar una melodía, pero la mejor manera y lo que me ha funcionado para mí es mantenerlo lo más sencillo posible. Es decir, si es una melodía sencilla, pues no vamos a poner una armonía demasiado compleja que nos distraiga de lo que es la melodía en sí. Entonces, vamos a hacer un experimento. Ahorita me van a acompañar, voy a buscar entre algunos de los libros que tengo una melodía, una melodía X y a ver qué sale. Y es más, vamos a buscar lo de esto que me prestó una maestra, que es un libro en coreano. Entonces, el coreano no es que nos vaya a decir nada, pero la melodía sí. Así que ya encontré una. Vamos para acá. Bien, ahora pues ya tenemos aquí la partitura. Como ves, está en sol mayor, está en tres voces y por la traducción que pude obtener de Google Translate, es una canción de un cucú. Y ya sabemos que un cucú es un pajarito, entonces tiene que ser algo sencillo en donde la melodía resalte, que es muy importante siempre que la melodía resalte. Y para eso voy a utilizar una armonización sencilla basado seguramente en primero, quinto, primero. Y por ejemplo, puedo ver la primera frase. Si, la, sol, re, sol, fa, sol, la, do, si, la, mi, fa, sol, ese mi, fa, sol, me sugiere un segundo, quinto, primero, o también puede ser cuarto, quinto, primero. Yo prefiero siempre segundo en primera inversión. Y después se repite muy, muy similar. Si, la, sol, re, sol, fa, sol, la, do, si, la, mi, mi, fa, sol, re, do, do, si, do, re, do, la, si, re, si, si. Muy bonita esa parte de la melodía, pero fíjate lo que pasa al final. Vamos a tocar esa parte. Do, re, do, la, si, re, si, si. Do, re, do, la, re, re, do, si. Y pues termina en ese si que pues no nos da esa conclusión. Pero la segunda voz es la que nos está dando la conclusión. Vamos desde ese mezzo forte para ver qué es lo que pasa en la melodía, en la segunda Esa sí llega el fa, 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 re, do, fa, sol. Y nos lleva a ese sol que es definitivamente la conclusión. Entonces vamos a hacer todo la... Está en tres tiempos, entonces por eso voy a sugerir, yo voy a optar por hacer este un, dos, tres, que me ayude a contar. Bueno, y como lo voy a hacer acá, entonces voy a hacer... Es más, ven para acá. Antes de empezar con el un, dos, tres, un... que ya sería una pequeña complicación, vamos a hacer solamente un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Que eso es lo que me sugiere la armonía aquí, que tengo el... al final. Entonces ya lo hago... Entonces ya tengo esas tres notas, ¿no? Esas notas del bajo. El sol, re, do, re, sol. Solamente con esas. Y después viene este, el... Re, no, do, si. Podemos ver la guía de la segunda voz. Incluso puedo tocar esas notas. Y ahí ya es donde llega mi melodía. Para armonizar esto, o sea, no es necesario tocar... Estoy solamente armonizando la melodía. Entonces vamos a ver. Entonces solamente es primero, quinto, quinto, primero, primero, quinto, quinto, primero. ¿Se fijan? Estoy utilizando el primero aquí, y el quinto en primera inversión. O si quiero poner la séptima, acá. Entonces empiezo con este, el... Do, Do, Si, Sol, Re, Tra, Tra, Anim ahora si no quiero hacerlo con esta con la primera inversión entonces ya ah